hola bienvenido a este tu canal creepipastas arciutú el día de hoy te tengo preparado una historia muy espeluznante cómo deben de ser las creepipastas chofer de madrugada en las mañanas cuando tomo el autobús para el trabajo me doy cuenta que el chofer últimamente lo veía con un libro muy extraño la portada de piel rojiza y letras doradas en algún idioma indescifrable algo así como hindú o sanscrito en el transcurso del viaje se estaciona cada día en un lugar donde hay un motel de paso este motel está alejado de la ciudad y está en camino a la fábrica no sabía cuál era la razón por la que bajaba del autobús los demás empleados también se preguntaban se tarda un par de minutos y regresa al autobús para seguir el recorrido hasta la empresa un día me fijé que al subir al autobús tenía las manos ensangrentadas y al tomar asiento para manejar simplemente con una toalla de color negro que tiene se limpia las manos otro día me fijé que realmente no caminaba flotaba al bajar y subir del autobús provocándome un miedo brutal el chofer al bajar de autobús yo quise perseguirlo y bajé tras él puede ver como él volando con unas alas enormes apañaba a una persona que estaba afuera del motel para morder su cuello bebiéndole sin ninguna preocupación yo regresé al autobús corriendo pero con un par de aleteos me alcanzó diciéndome no te preocupes no estoy atentando con la vida de nadie sólo es mi desayuno para tener energías en el día a día este es nuestro secreto verdad yo aterrorizado solamente le dije que sí con mi cabeza hecho por rars metal si te gustó mi trabajo revienta el botón de like suscríbete a este tu canal y deja tus comentarios hasta luego